Hola amigos míos, buenas noches. Que me disculpen lo que pasó hoy en el día. Estaba en un lugar donde no tenía conexión. Espero que las personas que estoy etiqueteando, que no estén de acuerdo, por favor, simplemente quiten su etiqueta y me disculpan. Esta directa pretendo que sea lo más corta posible, porque no voy a ser concisa. Voy a hablar de algo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos, y que no nos dejemos engañar, y mucho menos nuestro querido pueblo. Perdonen a los que he etiquetado y que de cierta forma no estén de acuerdo. Mi pueblo, tienes según, desde el día primero hasta el día cinco de feriado, ¿no? Tienes desde el día primero hasta el día cinco de feriado. Qué bien. Y no te has preguntado por qué. Te puedo decir que para mí, el gobierno al darte esos cinco días de feriado, lo que te está haciendo es un parón silencioso de su parte. Para que el pueblo no se preocupe, y para que crean simplemente, hola, mi hermano, gracias por estar acá. Hazme el favor, avísale a quien tú sabes. You see me. Bendiciones, mi amor, dicioso, los ojos que te vean. Espero que en algún momento me escribas. ¿Ok? Al conmambi, gracias por estar acá. Sabes que te llevo en mi corazón siempre. Y por favor, si puedes, comparte la directa para que llegue a más personas. Buenas noches, yo también te amo. Tú sabes que yo también te amo, you see me. Yo también te amo. Lo que les estaba diciendo, y es lo siguiente. El gobierno cubano lo que está haciendo es un parón silencioso, señores. No le está dando feriado a ninguno a ustedes. No. Está haciendo un parón silencioso, disimuladamente, y lo está haciendo. Hola, Luis, hola, gracias por estar acá. Entonces, lo que estoy llamando es al pueblo que no le den esa oportunidad al comunismo. No se la den. Ustedes son fuertes. La fuerza la tienen ustedes. La fuerza la tiene el pueblo. Y es ahí donde tenemos que llegar. En cuanto, les puedo decir que esta leyana que les voy a hablar hoy, es una leyana que a partir de hoy, no es que venga diferente. Es que les voy a decir las cosas a cada uno como las lleva. ¿Ok? Yo no tengo que, como me dicen que soy copia de copia, no, yo no tengo que copiar a nadie. Yo soy libre y siempre lo he sido. Y voy a decir las cosas como son, a cada uno como las lleva. Ok. Y voy a empezar primero por la señora linda y tu rey. Mira linda, las mujeres como tú, mami, solamente se pueden comparar con el estierco o con la basura. Porque todo lo tuyo es que no aguantemos presión. Yo aguanto la presión de tu obvia, tú sabes por qué, porque estás obsoleta. Te estoy hablando clara y como yo soy. Ya me voy a dejar de ser esa refinada y esa es porque la vulgaridad se mata con vulgaridad. Espero que comprendas eso. Ok, claro, una vulgaridad que quizás tú no entiendas el significado de mis palabras. ¿Me entiendes? Porque yo no me arrepiento de ser cubana ni nunca me voy a bochornar por eso. Y menos me voy a bochornar por ser desolar. ¿Oíste? Lo que sí me abochornaría es pasar por una opositora. Como tú dices que tú no eras opositora, porque tú lo dijiste en una directa. Pero no tengo un pasado tan bechornoso. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo conmigo, con María Teresa y con las demás personas? O con María Teresa y conmigo. Lo mismo que te hicieron a ti hace un tiempo atrás en las redes. Cuando alguien te acusó de agente de opinión. ¿Oíste? Lo mismitico. Pero todo esto te va a salir a ti en tu momento. ¿Ok? Lo único que te digo. Yo tengo suficiente fuerza para aguantarte a ti y a diez más como tú. Ok. Métete eso en la cabeza. Paso página. Hablar del inodoro y hablar de ti no se toma tanto tiempo. Señora Mazó. Había una persona que le iba a responder hoy en mi directa. Al final yo tomé la decisión que yo no necesito que nadie hable por mí. Gracias a la calle por estar acá. Te voy a decir una cosa, Mazó. A mí me importa un poco lo que tú hagas con tu C-U-L-O. ¿Me entiendes? A mí me resbala. Ni le tengo miedo a tu lengua. Ni le tengo miedo a tus africanos. Ni le tengo miedo a tus joyas. Ni le tengo miedo a nada. Al contrario, cada día me lleno más de bendición. ¿Entendiste, Mazó? ¿Ok? Pero pienso que usted se metió en este lío y... Porque ya esto es un lío. Ya esto es un bochorno en las redes. Gracias, Ari, por estar aquí, mi hermana. Gracias. Te lo agradezco. Ya esto es un bochorno en las redes. Que lo que ustedes están cada día es tratando... Dame un cinco, Ari. Tratando de dividir más y más y más a la oposición. Tratando de dividirla. Es lo que ustedes están cooperando. Desilusionar a personas. De atacar a María Teresa Rafael. Y cuando saben que ella no se va a doblegar. Y van a seguir, y van a seguir con la misma basura y la misma mierda. Que me ataquen a mí me importa un cojollo. ¿Saben por qué? Señora Virginia. Porque le voy a decir... Usted a mí me acusó de que yo en Cuba vendía medicamentos. Para hacer una acusación usted tiene que tener prueba. ¿Ya? Pero no obstante eso, le voy a repetir lo mismo que le dije en una directa. Ay, la estoy tratando de señora Virginia porque usted en su directa me trató de Leyanis. Hasta a mí que se me olvide tratarla así. Porque parece que ya le grabaron mi nombre. ¿No es así? Ya se lo grabaron bien en el casete, en el poco célebre que usted tiene. Mire, señora Virginia. Le voy a decir algo. De todo el grupito de ustedes, hay quien sabe que yo no vendí medicamentos. Oye, averigüe bien mi vida y no se deje ir más por chisme. Porque eso las es honra cada día más. Mientras más usted quiere brillar. Yo no tengo que brillar, señora. Yo lo único que quiero es la libertad de mi pueblo. Y creo que en eso, según la lengua de ustedes, estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es que María Teleza, que no presentó debilidad, sino tratar de llegar a un entendimiento para poder concentrarse en la lucha por Cuba. Les dio la oportunidad. Les dio la oportunidad. De llevar a cabo eso. Y ustedes no lo aceptaron. Y como no lo aceptaron, entonces siguen en el chisme, en el breta, en el chanchullo. Por favor, compártanla directa. Yo preciso que compártanla directa para que no se vuelva a caer. ¿Ok? Y den caritas bravas, caritas buenas. Den de hito, lo que ustedes quieran. Pero para que no se vuelva a caer la directa. Me tomé trabajo hacer esta obra por lo siguiente. En la otra tuve que... Gracias, Nilda, por estar acá. Te quiero, Yai Maranova. Muchísimas gracias por estar acá. Y las quiero muchísimo para aquí. Pero yo lo que les voy a agradecer es que me compartan la directa. Y que den like, señores. Para que muchas personas entren. Si esa gente lo que buscan es dividir y seguir con la mentira y el chisme. Yai Maranova. Yai Maranova. A mí no me interesa la vida de nadie en lo particular. A mí no me interesa la libertad de Cuba. Pero también me interesa estar del lado de la verdad y de la justicia. Y hasta ahora siento que es así. ¿Por qué ese grupo de personas se han mantenido diciendo que tienen pruebas de contra María Teresa? Que tienen pruebas. Antes le decían que era de la G2. Ahora dicen que no, que no es de la G2. Que es no sé qué cosa. Y entonces nunca se ponen de acuerdo. Cuando empezaron con María Teresa hace tiempo. Señora Virginia, yo sé que hace un año yo. Lo que a mí me da la gana decir el tiempo que me dé la gana a mí. Usted no tiene que estar rectificando. Porque la que llegó a esta historia, a todo el chisme, al chisme, porque usted conoce la historia hace bastante tiempo. ¿Ya? La que llegó al chisme, hace poquito tiempo, se metió en el potaje, fue usted. Sin ser invitada. Si no, le invitaron su gente. Porque ellos lo que están buscando, y esto es para todas las personas del decirlo que me puedan oír. Están buscando que se le sumen más gente en su mentira. Para que esa mentira algún día, algún día se haga realidad. Y no se va a hacer realidad, señores. Lo que están es dividiendo las personas. Fuera y dentro de Cuba. Oye, Obirulichi. Dividiendo. Dividiendo. Hoy que usted apareció en el programa de Moripupú, Moripupú. Yo soy la que te digo Moripupú. Yo. Apareció en el programa muy... Ay, que las personas... Ay, señores. Usted sabe que yo tengo historiales de capítulos suyos. Eh, siendo un déspota y un desagradable. Eh, y un viejo cagalitroso. ¿Usted lo sabe? ¿Eh? Como mismo nos cogen a nosotros para todos los memes que le da la gana de hacerlo. Ustedes no saben que... Eso aburre, eso ostina, esto cansa, este chisme, este tira para aquí, tira para allá. Desgraciadamente tengo que usar las redes. Porque ustedes están luego, no sé, si piensan que yo los voy a llamar por teléfono. Porque no es mi interés. Para que lo sepan todas las personas de Cuba, cuando esta gente se comunican con Cuba, le graban la llamada. O le graban el video. Para después utilizarlo y sacarlo a las redes a su conveniencia o a favor. Porque aquí tenemos a Aymara Noda. Aymara Noda hace cuestión de... Rectifícame, hermana, si estoy equivocada. De casi dos meses. Eh, fue utilizada por estas personas para atacar a la persona de María Teresa Raffaelli. Bien. Ya le inventaron una historia de Aymara Noda que ya no les conviene. Y ahora hay que acabar con la chiquita. Después que la utilizaron. Y a eso es a lo que se dedican muchas personas de este pequeño grupo, de este clan, como le digo yo. Como le digo yo. A destruir la vida de las personas en Cuba. Sin darse cuenta que tienen necesidad. Que tienen... Que están pasando por situaciones difíciles. Bien. Y entonces están utilizando a este método de utilizar personas en Cuba. Bien. Entonces, señora Masó. Usted levantó la voz para acusar a María Teresa porque había atacado a Aymara Noda. Y porque no la ha levantado a favor de ella. Que la están atacando su propia gente. Con... Supuestas mentiras. Supuesto esto. Está bien. Si la chiquita en un momento determinado comete un error. Yo también lo cometí y siempre lo he dicho. Yo atacaba a María Teresa Raffaelli. Yo la atacaba, claro. Yo nunca la hice en público ni en grupo. Que es la parte que ustedes no comprenden. Y no soy de... De la plantilla de pago de María Teresa Raffaelli. Que es la otra parte que ustedes no comprenden. Que uno... Tiene sus propias ideas. No soy ni fría ni caliente. Yo tengo mi temperatura normal. ¿Ok? Uno se dirige solo. Que es la parte que ustedes no comprenden. Y señora Mazó. A mí no me interesa... Gracias mi hermano por estar acá. Efraín. A mí no me interesa si usted tiene chico o chica. A mí no me interesa si su marido se llama Sebastián o Luis. Porque tiene que... ¿Me entiende? A mí no me interesa si usted está casada con un español o con un africano. A mí no me interesa si usted lleva veintipico de años en España. A mí no me interesa nada de su vida. A mí lo único que me interesa de su vida es que usted se ha metido en la mía. Y en la de mi hermana María Teresa. Y que usted no está con la verdad. Que está prefiriendo una mentira. Bien. Y le voy a decir una cosa. Para que no se me ponga brava. Usted es una persona bastante vulgar. Usted es una persona teatrista. Así mismo dicen que María Teresa me paga a mí. ¿Y quién le paga a ella? Así mismo es mi hermano. Exactamente. Así mismo es. Así mismo. Vulgar. Y más aún. Bueno. El tema está en lo siguiente, señora Mazó. Que aquí... Aquí había personas, disculpen. Por favor, den like. Me quieren tumbar la directica. Compártela directa. Señora Mazó. Aquí habían personas que... Que querían salir. Pero yo elegí a una sola. ¿Y sabe a cuál elegí, señora? A mi propia sangre. Porque usted... Al igual que estos señores de... Silio Bajo se han cagado en mi madre, se han cagado en mi familia, han hecho lo que le da la gana. Bueno, miren yo. Ahí quieren a mi familia. Mi familia le va a responder lo que ustedes quieran, Luis. Buenas noches, hermanito. Bendiciones. Bueno. La hermana de Leyan y Marques Galvez. Biológica. No es una improvisada. Hermana por dos sentidos. Hermana de lucha y hermana de sangre. Mazó. Voy pa' ti, negrita. Como dije en una directica que di esta mañana, cortiquita, porque me la tumbaron. No soy racista. Mi marido es negro. Y mi hijo es negro. Y bastante que me gusta quemar petróleo. Que se conoce. Me encanta. Hasta me fascina. Porque a lo que usted le llama pollo, mi marido tiene un perro rabo. Que si la coge, el español no le hace nada. Bien. En cuanto a que usted se rescinga mi mamá, le voy a dar una opción. Muy buena. Pónganos parol. Para que se pueda rescingar en ella. Y conozca. Una madre rescingada. Porque ya que usted dice que la suya la conoce bien, usted no calcula. Pero, ¿quién es la mamá de nosotros? Si lo supiera, no la cogiera en su boca asquerosa. Esa es una. Y no ha empezado. A ver. María Teresa. ¿Qué te puedo decir de María Teresa? Bueno. Te diré que la seguimos porque la seguimos. Porque sus palabras son sinceras. Porque Diosita nos las puso en el camino. Si usted una vez estuvo en el camino de ella y la dejó partir. Mi hermana no sabe lo que hiciste. Te lo digo yo. Ella no me paga. Si ella me pagara. Yo estuviera del lado de ella igual que tú. Y fuera a España a arrastrarte a todas. Porque yo sí tengo varios. Para arrastrarte a ti y a tu casa de meta. ¿Tú ves que tú dices que tú tienes familia? ¿Tú ves que tú tienes familia? Sí. Virginia Masoto. Leyani también tiene familia. Tiene hijo. Tiene marido. No es tortillera. Te advierto. Tortillera si no es. Eso me consta. Que como le gustan los rabos. Estoy poniendo en tu nivel. De vulgar. Porque no soy así realmente. Pero bueno. Le gusta. Le tengo que aclarar ese punto. Porque eso que tú pones en la red. Que eres una asquerosa. Que cada vez que abres esa boca. Es porque. Covario. Porque si los huevos. Mi hermana mía. Precúrate. Por hacer lo que tengas que hacer. Por tu Cuba. Como tú dices. Que es tu Cuba. Tú la compraste. Tu Cuba. Pero no veo que hacer nada en la red. Por tu Cuba. Lo único que haces en la red. Es insultar a María Teresa. Insultar a Leyani. Insultar al marido de María Teresa. Insultar a la familia de Leyani. Tú y todos los tuyos. Porque anoche tuve la dedicadeza. De mirar. Cuando tú estabas haciendo la directa. Con esta manito me sobran dedos. De contar. Quién estaba en tu directa. La que no estaba en la Iturreiti. Eh, no. ¿Qué es la Iturreiti? ¿Cómo se llama esa otra? Sara Patrosa. Linda, linda. Esa a mí me sabe. ¿Qué era la que más le ponía? Conversacioncita. Asquerosita. No más. Y Cuba Libre So. Ya. Yo no había más nadie por ahí. ¿Qué pasa? A muchos seguidores. Se fueron de copa. Ah, la verdad que estabas tomando. Se me olvidaba. Cualquiera se puede tomar una lata de cerveza. Yo misma puedo recogerte aquí a la esquina y decirte. Mira, me la estoy tomando. Qué riquera. Mentira. Si usted vive en una casa y su esposo vive en otra, usted sabrá los por qué. Si usted no le quiere mostrar a su esposo a la publicidad, usted sabrá por qué. Si usted quiere, yo le muestro el mío. No tengo ningún pormenor. Al contrario. A ver, me hace falta más claridad para que el mío se viera porque el mío es bastante prieto. Es decir, que le dan y no es racista. Entonces, vamos para María Teresa. A ver, yo siento aquí en lo más profundo de mi corazón. Mírenme la cara. No me estoy gustando. De lo más profundo sí en mi corazón que ustedes le tienen una perra de envidia a María Teresa. Que no le caben en el cuerpo. Ya no saben qué decir de María Teresa. María Teresa es al conmambí. Te voy a decir algo. Yo conozco al conmambí. De eso compartimos. Somos hermanos. Yo no puedo visitar la casa de al conmambí. Yo no puedo visitar a María Teresa, caballero. Júganse en el canal. María Teresa es un país que yo no tengo ni siquiera pasaporte. Ya con eso te lo digo todo. Y sin embargo, sí puedo ir a casa de al conmambí. Entonces, no digan más que María Teresa es al conmambí. No lo digan más porque te pierden el tiempo. Al conmambí está en Cuba. Disculpen. Que me ha gustado un poquito de tosecita. Al conmambí está en Cuba. Es muy cubano. Y sufre mucho todo lo que nos pasa. Y sufre bastante. Cuando ve que ustedes utilizan las redes sociales para chisme, breta y crear. Este conflicto entre personas que quieren un bien, para así llamarlo. Debe unirse porque me interesa que le doy una adopción a ustedes. Y no es cuestión de miedo. Porque si me consta que es tremenda señora que me quito el sombrero. De ella decir que su salario, su salario, lo iba a coger para alquilar algo. Para reunirse entre todos ustedes. Para mostrar las evidencias. Y que ustedes no hayan tenido esos huevos que tú mencionas. Con esos ovarios que ustedes mencionan. Para haber acertado. Porque yo, teniendo esas pruebas que ustedes dicen tener. Yo me hubiera enfrentado a la barra Teresa. Siendo verdad cosas que dicen ustedes. Pero como todo es mentira. Y esto es un circo de payasadas. Como lo dije en un comentario que hice. Cada payaso con su comparsa. Y esta no es la comparsa de ustedes. Se los aseguro. Entonces mis hermanos. Vamos a olvidarnos de estos perros. Que lo que quieren es dislocarnos. Lo que quieren es dividirnos. Busca señal. Busca señal. Sí mi amor. Busca señal porque se te está oyendo. Mira mi hermana. Escúchame. 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 Ve hablando para poder te escuchar. Dime. Ahí se te oye mejor. ¿Me escuchas ahí? Sí. Dime donde me oigan mejor. Para pararme. Ahí. Ahí se te escucha mejor. ¿Aquí? Ahí se te escucha. Sí. Perfecto. Lo que ellos quieren es dividirnos. Inlocarnos de nuestras ideales. Y no lo van a lograr nunca. Las personas que tienen Madre Teresa lo tienen porque nos queremos. Porque es de corazón. Porque la sentimos sincera. Cosa que con ustedes no pasa lo mismo. Se los digo yo. Ella no tiene necesidad de pagar porque si ella pagara fuera millonaria. Esa es la equivocación que tiene ella. Fuera millonaria para poder pagar. No sé cuánto vale pagar a un cubano. En estos momentos. Dios no te alcanza la plata. No sigan creyendo esas estupideces de la linda y tu de chica. El pajarito este. Este es Marflor. El virulichi. Cuba sos. El cubalibro sos ese. Que no sé quién es porque no pone. Ah, porque es la otra. Espérate, espérate. Que me acordé ahora. Cuba será libre. Cuba será libre. Este mismo, que fue el otro que estuvo en el canal, dándole convencionalidad a ella. A ver. No estoy peleando, papi. A ver, ¿qué sucede? Dicen de que María Teresa usa perfil falso. ¿Y cómo da su cara? No lo entiendo. Si usara perfil falso, no hiciera video. No hiciera estas cosas en vivo, que uno la pudiera ver. No entiendo. Pero bueno, ¿a qué voy a sacar un perfil falso si me estoy mostrando el mundo? Discúlpame, lo que pasa es que esta gente está demostrando su mediocridad. Porque si ellos se hubieran puesto a revisar el perfil del Coman B, vieran que de los inicios del Coman B no tiene nada que ver con María Teresa. No tiene nada que ver ni con sus amigos. Fíjate, porque esta gente no se toman el trabajo de hacer esto. Tata, mi amor. El problema es que ellos tienen que buscar algo para querer entretener a alguien. No sé a quién, pero bueno. Y para querer dividir, que es lo que no van a lograr nunca jamás. Y es la conclusión que ellos no han sacado. Al contrario, habemos muchos más. Y cada día que pasa se unen más. Y se unirán más. Y entonces, hablando casca. Cascarita. De piña. Como hacen ellos por las redes sociales que se llenen esa boca. De cochinada. Porque a mí me da asco. Yo no sé cómo esa española está con esa mujer. Porque la verdad es que al oírla hablar. Échate para allá a fulano. El tipo es ella. Para mí. Si me amasó. No lo dice Leyanis. Lo digo yo. Mira, no lo dice Leyanis. Lo digo yo. Usted es tortillera. Así, a lo vulgar. Tortillera no, porque tortillera es una persona que hace tortillas. En un sartén. Usted es homosexual. Macho, varón masculino. Lo digo yo. Ven a Cuba. Yo no voy a ir a España. No tengo pasaporte. Y un pasaje me cuesta una pila de pesos. Y no tengo. Y para poder ir a España. Tienes que darme parón. A mí. A mi marido. Y a mis tres hijos. Para poder ir a España. Si tú me le pones parón a todo el mundo. Yo voy a España y te lo digo en tu cara. Para que me saques un machete. Que qué miedo tengo yo a los machetes. Mira. Te puedo enseñar todita. Ah. Y no fue una mujer. Que conste. No fue mi compromiso. Porque yo no tengo mujer. Yo tengo hombre. Me gusta mucho. Para que no vayas a inventar una historia ahora. Bien. Entonces. Que te sugiero. Que dejes. A María Teresa tranquila. Dejes. A Leanne tranquila. Dejes. Al esposo. A María Teresa tranquila. Dejes. Al esposo. Deleanne tranquila. Con sus hijitos. Que ellos tienen una vida. La cual. Usted no tiene ninguna. Déjala tranquila. Porque mientras tanto. Usted la siga molestando. Yo. En lo personal. Voy a seguir. Diciendo más cositas. Y si tanto le molesta. Que le digan cositas. No. Diga a usted. Ah. Le voy a decir algo. Con respecto a la foto que te sacaron. De no sé dónde. Supuestamente fue una compañera suya. Yo tengo una fotito de Facebook. Donde yo se la tiré. A usted. En una directa. Y si yo entro a Facebook. Y busco su perfil. De ahí yo saco todo lo que me salga del bollo. No suba Facebook. Para que no. La. Se. Le copien. Sí. Porque ahora es una figura pública. Usted es una figura mencionada. Por los ovarios. Y los huevos. Entonces yo por mi ovario. Por mi huevo. Cojo la foto. Que a mí me dé la gana coger. Y. Día que me pongas a tu marido ahí. También. Le voy a coger la foto. Y si me gusta. A lo mejor te voy a ver negro. Que es muy difícil. Porque los españoles tienen mira. Hace. Con los españoles se hace tortilla. Sí. Se lo digo yo. Es lo mismo. Caballo grande. A caballo pequeño. A burba. Es lo mismo. Entonces. Es todo cuanto quería decirle. A usted en lo personal. Linda. Tu rey. Yo no sé ese nombre. Que se lo puso. Porque de Linda. Usted no tiene nada. La lindura. Se le fue pa'l culo. A lo mejor. Eso es lo que tiene Linda. A Virginia. A más sorpresa. Porque usted dijo. Ahora que me acuerdo. Voy a hablar con usted. Porque me acordé. Una palabrita que usted sonó ayer. De la cual. Me llamó mucho la atención. Que si le hacían una directa hoy. Usted iba a enseñar el culo y el bollo. Estamos ahí. Haga la directa. Ya tienen mi nombre ahí. Déjeme. Pa'lirme a usted. Para que me muestre ese culo y ese bollo. Para yo decirle cómo lo tiene. Porque. Aparte de ser costurero. Virginia ECOA. Le puedo dar un. Un miti de todos los problemas. Que tiene en ese bollo. En ese culo. Que seguro que a la Jenny. No le va a gustar. Pero yo sí tengo personas aquí. Que le van a agradar. Ver un culo. Y más que está en España. Si pagan mejor. Linda ECOA. Creo que Tomás se equivocó. A ponerse ese nombre. Para mí. Que es un nombre falso. Porque Linda. Usted no tiene ni el caudillo. Nada. No sé. Porque le pusieron. Linda. Y tu rey. No es ella y tu rey. Y si no. Lo diga. Nada más. Que mi. En un espejo. Que hace el meme. Usted misma. Que le aseguro. Que va. A coger. Bastante dinero. Si no. Si usted misma. El meme. Deje a las personas tranquilas. Las personas honestas. Las personas que andan en algo bueno. Las hijas de Dios. La que no se mete con ustedes. Si ustedes no la provocan. Déjenle en paz. No coma más cascañita de piña. Que está escasa. Bastante. Esca. Cara. Por favor. Se los voy a pedir. Yo quisiera estar en este momento. Cerquita de mi hermana. Que yo le iba a hacer una visita a ustedes. Para que ustedes conocieran. Esta blanca. Lo que da. Soy blanca por fuera. Pero negra por dentro. Y no tengo la dulzura que tiene Leyane. Que es una persona estudiada. Que es una maestra. Yo no. Yo desde chiquitica. Soy de la calle. Yo desde chiquitica. Ando en los montes. Soy guajira. Como dice. La mazo. Ella es de guajira. No sé de dónde. Pero yo conocí a Cuba. Entera. Es un caso que sacaste. Mazocita. Oguín. Mija. Identifícalos bien. Que yo me conozco aquí. Como la palma en mi mano. Y a ese viejo. Nunca lo he visto. Por favor. Por favor. Mija. Hablen con la verdad. ¿Qué les cuesta? Virulichi. Bocati. ¿Qué te voy a decir, viejo? No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Se te está cortando la voz. Ari. Se te está cortando la voz. Dime. Dime. La voz se te está cortando. Ahí, dale. ¿Me oyes? Sí. Desde Cuba. Tengo suficiente valor para defender a mi familia. ¿Quiénes son mi familia? María Teresa. María Teresa. Leyani. El marido de María Teresa. El marido de Leyani. La vida de María Teresa y la vida de Leyani pertenecen a mi vida. Entonces. Te voy a dar un consejito sano para que no digas más que si tienes miedo, que si te estás entendiendo por los daños que ya te han provocado. Yo a usted, métese en su casa, que a su edad es para que usted esté en su casa, fuera de las redes sociales, fuera de chisme, fuera de brete, porque para esa es una mujer, papagaño, igual que las demás mujeres que están ahí. Y no veo que hagan nada. Si quieren, me pueden reportar las veces que le den la gana. No les tengo miedo. Cuando no sea por aquí, va a ser por otro lugar. Vuelvo y les repito. Dejen a Leyani en paz. Dejen a María Teresa en paz. No se metan más con ella. Porque Leyani no paga. Leyani no tiene con qué pagar. Para entrar. Leyani se fue hace muy poco para Brasil. Leyani somos hermanos de Pejuelo también. Se me había olvidado. Tú tienes Pejuelo y yo también. La madre de nosotros nos hizo corta de vista. Tenemos que usar Pejuelo para ver más. Sí, porque ella te llama la Pejuelua de Brasil. Sí. Mira, la Pejuelua de Cuba. Arriba. Pero es que ella también usa Pejuelo. Ella también usa Pejuelo. No, no, no. Ella se lo quita vez en cuando, pero nosotros somos permanentes. Mira, la Pejuelua. A lo mejor nos llaman así a partir de ahora, la Pejuelua. Entonces, un poco de locosidad no viene mal al caso. Pero Leyani no tiene dinero para pagar. Leyani está en paz y hace muy poco y no tiene recursos como para estar pagando a personas. Si no me manda dinero a mí que soy su hermana, te aseguro que no se lo manda a nadie. Si no se lo manda a su sobrino, que fue la primera en cogerlo, porque ni yo que soy su mamá. Fue la primera que lo cogió cuando nació este mundo en plena calle. Si no le manda eso a su sobrino, ni le manda medicina, ni le manda nada de eso a su sobrino. Me imagino, y estoy convencida, que más nadie ha condenado. El primero es su sobrino. María Teresa tampoco tiene necesidad de pagar, porque con lo sincera que es, el pueblo se le va solo. Se le va así, mira, como si fuera un imán que atrae en verdad. Así que pierden el tiempo. Virginia Masó, ahora que hablé de medicamentos. Voy a acordar de algo. Es que usted es negra. No sabe por qué usted me llama tanto la atención, que las palabritas de usted se me pegan tanto. Espera, que viene una moto y después no se oye. Que esto es muy importante. Virginia Masó. Usted acusó a mi hermana de vender medicamentos. Usted sabe lo que usted ha hecho. Usted tiene pruebas. Usted dice que usted ha mandado medicamentos para Cuba, del corazón, y que esto lo ha donado a no sé quién, que le ha costado una pila de peso. Usted sabe qué cantidad de dinero se ha invertido en regalar medicamentos. A cada cubano que lo ha necesitado, sin importarnos quiénes son. Porque yo estaba en el grupo de mi hermana, repartiendo medicamentos. Y ella daba medicamentos desde una punta hasta la otra. Incluso hacíamos cardosa y repartíamos para esas personas descapacitadas. Para esas personas que no tenían a ver un plato de comida que llevarse a la boca. Y no porque nos mandaban dinero y comprábamos las cosas. La poníamos nosotras, del bolsillo de nosotros. Eso hacía Leiani. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Le pregunto. ¿Usted alguna vez ha donado 100 dólares para comprar medicamentos para regalar a un pueblo cubano? Me parece que no. Porque nunca le digo. Entonces no puse más a Leiani de vender medicamentos. Porque si ella lo hubiera vendido, que me consta que no fue así. Pero si lo hubiera vendido, fue el medicamento que su familia le dio a Leiani para que vendiera. Ese medicamento que usted hacía llegar para el corazón a su familia. Para que su familia se lo diera a quien a Leiani para que lo vendiera. Leiani, ¿cuánto valía el medicamento, mi hermana? Entonces si su familia nunca se lo dio, si su familia nunca se lo dio. Y si supo de Leiani, porque Leiani era muy mencionada por los donativos que hacía. Y te quiso decir que Leiani vendía medicamentos era porque tu familia te robaba dinero. Vendía los medicamentos ellos. No, Leiani. Porque yo tengo pruebas, pruebas de las personas que se le daban medicamentos. Te las pruebas para si te da la gana. No, es que no te va a dar ese gusto. Porque la gana tiene más personas, más cálida. Conmigo es suficiente. Pero si tengo pruebas de nombres de personas que le daban medicamentos gratuitos. Y de donde vivía Leiani, donde vivo yo, hay que dar tremenda guerra rueda. Entonces, por lo tanto y demás, no acusen más sin razón ni motivo. Usted no tiene derecho de meterse y entrometerse en la vida de nadie. Y no es Leiani, vuelvo a un ratito, es Araí, tu pesadilla. A partir de ahora, no es Leiani, es Araí. La que no te vas a dormir por las noches. Y, oíte, déjamela tranquila a las dos. Mi hermana, cuentas conmigo. Y si por alguna casualidad, esta negra asquerosa, tan carretera, pata sucia, de orilla, te dice algo, o te manda alguna amenaza, házmelo saber. Que yo desde aquí de Cuba, le voy a demostrar a ella, que yo sí tengo huevo y tengo ovario. Ambas cosas. Soy hermafrodita. Tengo huevo y tengo ovario. Lo que no tiene ella. Que tanto se viene a la boca porque si los huevos, porque si los ovarios. Yo le voy a demostrar a ella que yo sí tengo huevo y tengo ovario. Pero a ti, se tiene que dejar en paz. De una forma u otra. Te quiero un montón. Seguimos en la directa, porque no me voy a ir. Seguimos aquí. Tienes algo que decir, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. No, lo que voy a dejarle un pequeño mensaje, porque en realidad no quiero hacer esta directa muy larga, pero si hay unos tonitas ahí que quiero tocar. Gracias, mi hermana. Nada, déjame bajarte. Ok. Gracias por estar acá. Los que se han ido sumando, por favor, de a corazón, compartan la directa, porque preciso que esta directa no se caiga. Señora Virginia, ahí tuvo su respuesta. Yo, a una flor de poco rango, cuando la sacan del fango, al fango a devolver, eso se lo dejo a usted. Yo no me he visto ni de machetera, ni me he visto de sexy, para aparentar lo que no soy, porque en realidad, quien tiene que saber lo que soy, lo que doy, lo que valgo, soy yo. Usted está en un error conmigo. Al igual que el Ato Rey. Tú Rey, a partir de mañana, no busques a nadie más. Como tú te tomas el esfuerzo tan grande de hacerme esos memes tan bellos, el esfuerzo tan grande de hacerme esos memes, porque llevan trabajo, mami, sí. Tú tienes que dedicarme a mí en el día, por lo mínimo, aproximadamente de una hora a tres horas día. Ok. Bueno, como tú te has dedicado a mí, yo a partir de mañana, mami, te voy a dejar caer todos los días lo que más te duele. Y tú sabes lo que es. No lo busques por ningún perfil. Está en el mío. Todo va a ser por el mío. Oíste. Ya esto es abiertamente contigo, tú Rey. Y vamos a ver cuál de las dos aguanta más presión. Oíste. Todo va a salir por el mío. Para que vengas aquí a Brasil, ven. Si tú tienes bala, tú tienes bala. ¿Tú te atreves a venir aquí a Brasil antes de ir a una convocatoria a tirarle a la dictadura? ¿Tú te atreves a eso? Porque sabes bien que tú a la dictadura no le tiras comunista. Porque, lindy, tú eres un rey, tú eres agente de opinión. Te estoy diciendo que tienes unos añitos atrás, que antes de salir todo esto, a ti te sacaron en las redes como agente de opinión. Y no te digo más porque no soy la persona más adecuada para decirte eso en este momento. Pero tú, tú, comunista linda y tu rey, vas para abajo. Y lo que va a salir tuyo, lo que voy a sacar yo, lo saco yo. Mi perfil. Yo no tengo más perfil. Yo no tengo más perfil. ¿Sabes por qué? Porque esa parte es personal contigo. Personal. Porque en el programa de Moripupú, estabas dándole órdenes a Moripupú. Tú y el señor Bonifacio Virulichi o José Augusto Jiménez o Isaías Cabrera. Porque ustedes sí tienen perfiles falsos. Bastante. Bastante tienen. Entonces, el boquejaiva. Ya que a mí puede ser que se me caigan los dientes, como dices tú. Bueno, yo sufrí eso en Cuba. Pero esa boquejaiva tuya de nacimiento, de tanta cirugía que te estás haciendo. ¿Oíste? Porque por lo menos, así como dice mi esposo, yo tengo pelo. Y mira, se mueve natural, míralo. Y mira. Así que tú con la mierda, se pierde el envase, mami. Les voy a decir algo a los presentes. María Teresa Rafael, no se dejan engañar más por ese tipo de gentuza. Porque María Teresa Rafael no cometió una debilidad. No. María Teresa Rafael dio una oportunidad. Que buscaron que ahora esa leona venga con más fuerza. Que andan en las redes tratando de tisdarla, de que mira, de que como moripupú, no déjala. Si yo quería verla así. No, señora. ¿Usted sabe qué? Si usted estuviera en el lugar de María Teresa Rafael, las pocas reñitas esas que te quedan, modelo porno, ya se te hubieran caído. Sí. Porque no creas que estoy obsoleta de lo que está ocurriendo en las redes. Ay, que conte. Ni conozco, ni quiero saber quién es el señor Miguel, Miguel, Miguel Lastre. Ese señor, ni conmigo, ni con María Teresa, ni con ninguno de nuestros hermanos, tiene nada que ver. Pero desde aquí le agradezco lo que está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? No sé. Si es la dictadura para seguir dividiendo, tampoco sé. Porque pienso que si ustedes le están haciendo la agenda a la dictadura, ellos no tienen por qué estarse metiendo más. Si ustedes están haciendo el trabajo perfecto. Bien. Pero yo si no me voy a callar. Ni me le voy a callar a la dictadura, ni me le voy a callar a ustedes. ¿Oyeron? Porque ustedes son los únicos santos de esta historia. Y mafló, 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 delincuente de alcantarilla. Ladrón de cadena. ¿Por qué no dice cómo fue que llegaste a España? ¿Eh? ¿Por qué no dice que un ángel puede caer del cielo? Como dice, y te sacaron las fotos también. Y que con tema, mafló. Yo la voy, yo, 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 yo creo que la tengo en mi perfil porque me etiquetearon. Pero la voy a seguir poniendo. Para que la gente se acaben de dar cuenta del tipo de tela araña murosa que tú haces. María Teresa no le dio la gana de servirte. ¿Sabes por qué? Porque su trabajo cuesta. Para tú venir de Lindón a vivirla. No, tú viviste a la persona que te sacó de Cuba. Bien. Tú viviste a esa persona. Pero tú, por lo dañino que eres, no vas a pasar de ser hoja de tamal. ¿Oíste? ¿Oíste? Bien. Lo que tienes que ver esa persona que subió aquí, que sabe también de eso. Yo no quiero, mafló, te voy a decir una cosa. Para que no te equivoques, puedes hacerme 10.000 memes. A mí los memes me están haciendo famosas y se los agradezco. Y no me molestan. ¿Tú sabes lo que me molesta? Que los lamebotas, sismosos, los breteros, los chanchulleros, y los agentes de opinión que siguen con esta historia, no la terminen. No la terminen. Y cada día se les va a demostrar a ustedes, se les va a demostrar a ustedes, no, se les va a demostrar a todo el mundo que María Teresa en Cuba tiene quien la escuche. Porque ahora mismo esto que está ocurriendo del día primero al día 5, todo el mundo dice, ay, cambiaron el acto para el día 5. No, señores, lo que está habiendo en Cuba ahora mismo es un parón, pero de la dictadura, y lo están tapando con esa historia. No se puede ser tan ciego. 5 días, 5 días de feriado en un país que se dijo que a partir de hoy solamente van a tener 4 horas de luz al día. piensen. Yo no entiendo cómo es que la oposición no se ha dado cuenta de que esos 5 días es un parón por la dictadura, señores. Esos 5 días vamos a sacarle cuero. Pueblo de Cuba, la libertad depende de ti, no del exilio. El exilio te puede apoyar, la parte digna, porque de estos agentes de opinión no esperen ningún apoyo. La parte digna te puede apoyar. Y alrededor del mundo hay muchísimos hermanos que te van a apoyar. Claro. Hay que sostenerlo para que dé tiempo a que esos hermanos lleguen. Porque hoy mismo yo estaba hablando con una persona y le dije, mi país es una isla cárcel. Se lo repetí. Está rodeado de agua y no tiene por dónde salir. Pero también se dificulta la entrada. Y si tú, pueblo, no arremetes contra esa dictadura, nadie lo va a hacer por ti. Piensa que el día que ni el gato se quede en la casa, no hay prisión para tanta gente, y ahora que no tienen combustible, ahora que no tienen en qué moverse, ahora es el momento. Ahora es el momento de mostrarles a esa dictadura que no son nadie, que no los queremos, que son unos asesinos y que tienen que pagar, tienen que pagar con la misma moneda con la que ellos han cobrado, sin compasión. ¿Ve, señora Virginia? Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Para que usted vea que usted, el otro, y el otro, y el otro, que salen a las redes, al final hay un solo objetivo. La diferencia, la marca en que ustedes defienden una mentira personal y tratan de ocultar una verdad personal. ¿Me entienden? María Teresa Raffaelli es una voz que el pueblo de Cuba escucha, como lo escuchan muchos hermanos en las redes. Sí, sus directas son largas, pero son constructivas, y no repite casi nunca lo mismo. Bien. Y enlaza una cosa con otra. Y eso es lo una de las cosas que ustedes envidian. Es un talento. Es un talento y no es política. Solamente quiere la libertad del pueblo de Cuba, que nació el 11 de julio. Ya estoy cansada de repetirlo. Muchos de los presos políticos hoy que están en Cuba nacieron el 11 de julio. Pero antes no había habido el valor suficiente para hacerlo. Bueno, ella pensaba en una historia. Ella se centró en crecerse. Crecerse en tierra de libertad en Estados Unidos. Bien. Se creció. Y pensaba que ayudando un poco mejoraba la situación. Bien. Tranquilos porque ella despertó el 11 de julio. No tiene que tener a Raya a un galardón. No tiene que conocer la historia de la Fía, la Paz, Abirulichi. No, señor. Bien. Tú conoces la historia porque tú en Cuba fuiste opositor dentro de prisión. Dentro de prisión. Conociste eso. Te puse a estudiar. Te pusiste a estudiar y bueno, ok. Tienes 75 años, papi. Claro, estaba en la obligación de conocer. Pero tú eras una persona, señor Virulichi. Déjame no ofenderte. No voy a decir que... Pero nada, tú sabes que a mí me encanta hacer tu pesadilla. Tú eras una persona en que tú hablas una cosa y después dices otra. O sea, tu raciocinio no está completamente en sus cabales. desde que te metiste todo esto de aquí. Tu enfermedad avanza. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Así que no exijas que los demás que hacen la voz por Cuba tengan que conocer la historia ni pertenecer a un a un grupo político ni a un partido ni a una organización. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que para levantar la voz por Cuba para querer una Cuba libre ¿eh? Hay que tener historias, galardones ¿Quién dijo eso? Ni rendirle homenaje a nadie. Esto está un error. Eso nunca va a pasar. ¿Ok? ¿Me entendiste, Virulichi? Y para que no te hagan más el santo, me parece que voy a tener que empezarte a repetir tus episodios. Para que la gente sigan viendo el Virulichi desfondado, desfalcado, cagalitroso, todo lo que tú quieras. Porque al final tú me has ofendido a mí como te ha dado la gana. Tú me has ofendido a mí como te ha dado la gana. Todos me han ofendido como te ha dado la gana. Así que a partir de mañana, no sé qué. ¿Y brujería? A ver, creo que una... ¿A quién me puede decir los tachos de un central? Hola, mi hermana, gracias por estar acá. Los tachos de un central son suficientemente grandes, pero me parece que no, que las calderas son mayores. Me meten en una caldera, señores. Estoy cansada de decirles que yo tengo un Cristo rey también, que yo no creo en santería ni en brujería. No creo, aunque la respeto, los yorubas, los paleros, yo respeto todas las religiones, pero yo tengo la mía y creo en ella y sé que me protege. ¿Me vieron? Eso espero que les quede claro. Espero que les quede claro. Sigan tratando de hacer leña de un árbol caído. Que ustedes mismos se están marcando. Que dicen que es María Teresa, no. Ustedes son los que se están marcando como agentes de opinión. Ustedes son los que se están marcando como chivatones. Porque si vamos a retomar atrás el año pasado, ustedes el nombre de Willy y no se lo quitaban de la boca. ¿Quién estaba chivateando aquí? ¿Qué mensaje ustedes querían a través de las redes hacer llegar a Cuba? ¿Cómo lo hicieron llegar? ¿Ya? Siguen utilizando personas dentro de Cuba, mujeres explícitamente, que tienen X necesidad. Yo no soy nadie para crucificar a Aymara Noda. No soy nadie para crucificarla. Ustedes la usaron y la crucificaron. ¿Ustedes la usaron? Siguen jugando con los hermanos dentro de Cuba. Bueno, pues yo, a figuras públicas y no públicas y el que quiera puede hablar por Guayza, se los voy a seguir poniendo aquí. ¿Y saben qué? Ustedes pueden seguir sumando más gente por ustedes con su mentira. que yo voy a seguir perseverando porque si yo no perseverara, si yo no perseverara, yo no estuviera levantando la voz por mi pueblo. Y esa es la parte que ustedes no miran. Ustedes atacan más a María Teresa que a Díaz Canel. Ustedes buscan más apoyo en contra de María Teresa que en contra de la dictadura. ¿Por qué será? ¿Por qué ¿Por qué será? Ságanse conclusiones. Lo que hace falta es que ahora esos que le dijeron a María Teresa aguantar la prisión que sepan aguantar la prisión también. Porque ya la persona que le dio la oportunidad no la va a dar. ya ya tiene toda la respuesta. Porque ya o la hermana o la no nada, no pasó nada María Teresa no se preocupe no pasó nada. Solamente estoy declarando algunas cositas que pienso que tenía que decir hoy y que intenté hacer una directa por día no me salió y esperé la noche y arreglar algunos detallitos que tenía en el día y ya la directa está aquí y ya lo que había que decirle es el directo y estoy terminando explícitamente con tu persona. Estoy explicando lo que yo entiendo de la María Teresa que yo conozco. Estoy explicando que diste la oportunidad y eso no fue ni miedo ni nada parecido. Eso fue una oportunidad para que todo se uniera en nombre de Cuba para levantar la voz por Cuba y para ver cómo se da la libertad a Cuba. ¿Ya? Pero al no reaccionar ellos o sea reaccionaron a su manera que ahora no sé qué es de la Leona que no sé qué es de la Leona y y morí déjame decirte algo antes que se me olvide María Teresa disculpe María Teresa no trató de acabar con tu programa no tu programa lo acabas tú tú misma porque has acostumbrado tu programa tanto al chisme que el día que no lo tengas vas a perder mucha audiencia claro la audiencia de ustedes la conocemos bien son los mismos con diferentes perfiles pero los mismos bien la conocemos pero María Teresa no es quien trató de acabar con tu programa tu programa estuvo una vez al aire lo quitaron tú tuviste problemas tú esto tú lo otro después lo volviste a sacar volviste a parar durante no sé cuántos días ahora quieres volver a sacar el programa empezaste con chisme el día que tu programa no tenga chisme tu programa solo va a ir de picada y sabes por qué porque a la gente no temada como tú moraima pedroso moripupú todo no le sale bien todo no le sale bien recuerda eso recuérdalo bien esa oportunidad se acabó ellos se encargaron de hacerlo lo sé mi hermano eso es lo que estoy haciendo llegar a ellos bien también le hablé al señor más flo que vi unas cuantas boberías que ha puesto por ahí y es una lástima que un cartel tan grande y tan bonito que ha recorrido hasta aquí hasta Brasil que dice Díaz Canel asesino hayan puesto lo que pusieron un momentito ya te asisté mi hermana cara te pedí ven te pedí que me uniera ¿me escuchas? sí te pedí que me uniera porque creí prudente este momentico un segundito para que vean lo racistas que son ustedes lo voy a mostrar se me dio la oportunidad grandísima cárgalo cárgalo mi amor para que vean que yo mira mira quién está aquí quién es esa tía quién es esa tía tía dime ley tía estamos en directo estamos en directo ya vieron los racistas que pueden ser María Teresa Lejani ya lo vieron ¿verdad? entonces aquí tiene Virginia Masó tu respuesta cuando quieras continúen con la gracia con ambas dos inclusive para que ustedes vean una cubana sacar un machecico como la que tú sacas a carra de todos Virginia Masó aquí estamos a favor de Lejani y de Villa Teresa y no son ellas dos nada más ni somos nosotros dos es un pueblo es una cuba que a ustedes le falta a personas es toda una cuba mira hasta un inocente míralo ahí mira 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 quién está ahí mira hasta un inocentico ahí está mira para que lo vean bien miren es oscurito apenas casi ni se nota pero es mío no hay racismo era eso lo que quería mostrar mi hermana para que vean los racistas que ustedes son ya veis con papá para el raciar dale veis con papá para el raciar así no voy a bajarte Ari gracias mi hermana ya bájame eso es para que usted vea señora Virginia que usted en mi vida ni usted ni ninguno de esos depredadores saben nada nada ojo mi hermana ha subido acá pero mi hermana no ha tocado ningún tema político sabe por qué porque ya yo en ninguno de ustedes confío solamente dijo que es mi hermana en todos los aspectos piensa diferente sí piensa diferente pero ustedes saben que en Cuba hay una ley mordaza ¿verdad? y ustedes la pueden utilizar en contra de ella y ahí enseñó y ahí enseñó la familia y sabe por qué lo hace señora Virginia para que vea que tiene más ovario que usted porque fuera grita cualquiera ahí adentro es que hay que demostrarlo y más las mujeres de hoy en día que lo demuestran cada día y no es precisamente solamente yendo para arriba del comunismo no señora sino sobreviviendo cada día dentro de ese pueblo porque en lo que usted le manda el medicamento de una sola persona ¿eh? yo me ocupo todos los días de este mundo de ver cómo resuelvo situaciones sin contar con el exilio bien enseñarlos a resolverlo entre ellos mismos así que señora masón aquí le queda clara una cuanta historia ¿verdad? esa le digo que va a ser su pesadilla yo en lo personal de usted llegado el momento me voy a ocupar llegado el momento ese está dentro de Cuba ¿no? ese está en la caliente ese está donde supuestamente la ADP está funcionando y es una de las tantas personas que nunca ha tenido un reconocimiento ni necesita un reconocimiento en redes y no porque soy mi hermana sino porque sé que los tiene bien puestos así que señora masón utilice su machete pero para su misma hierba y es guajira posiblemente más guajira del campo que usted le quedó claro mas flo el mensaje te lo dejé y si parece que tú quieres que la gente que de verdad de la habana te conoce vayan saliendo parece para que sigas poniendo un memecito de esos guajipajeados te voy a poner el que más te gusta pero te lo voy a poner donde más te gusta que te lo pongas y lo voy a poner yo ven conmigo lo voy a poner yo tú en Cuba nunca fuiste nadie tú en Cuba lo que fuiste fue un C-U-L-O-R-O-T-O espero que hayas entendido eso fue lo que tú fuiste en Cuba para que ahora estés tratando de atacar a una mujer ni nada de eso ni hacerte ni un cojolio a la vega compadre y te repito puedes hacerme todos los memes que te dé la gana no me molestan los memes señores no me molestan es que yo voy a retomar lo que yo sé hacer a mí no me molestan los memes ahora vengan para acá para Brasil y entonces nos arreglamos porque señora Mazodo voy a decir una cosa yo no tengo que ir a España mami tú estás en un error tú para mí eres una pila de mierda y para ir a ver una pila de mierda con ir al baño de mi casa en la mañana ya tengo ahora si mi hermana vive frustradísimo eso no tienes que decirlo él es frustrado diez mil veces multiplicado por diez mil más sumado diez mil más otros cuarenta y cinco mil más ¿sabes por qué? porque nunca va a ir a ser nadie la maflo poniéndole la cancioncita ahí ahí tú sabes una cosa maflo tú podrías tener temas buenos lo que pasa es que el artista es malo eso solamente malo y feo completaste porque papi a ti un estilista no te arregla créeme más bien un cirujano quizás ya que me coges tantos defectos a mí yo te voy a decir lo que yo pienso de ti yo estoy en un país de libertad ok ok si estoy leyendo aquí si ah si 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 no el el de hipócrita de adoptado de lo que sea por y para allá se les sobra no lo que les quiero decir es una cosa ya para ir finalizando la directa que esta directa miren porque la he hecho tan en paz porque yo tengo un lugar que me dio paz y sabes porque yo puedo tener paz porque cuando uno camina con la verdad en las manos como dice mi hermana María Teresa y uno es limpio de corazón y uno sabe que nunca ha hecho ese daño que andan por ahí regando y uno sabe que está en las manos de Dios hay días que hay que tener esta paz que es como yo le dije ya no la puede tener porque ella me dedica a mí y los memes que me hace al día por lo menos tres horas digo linda si lo haces tú porque a lo mejor pones a alguien a hacerlo bien eso es lo que yo creo pero vamos a dejarlo ahí por ahora vamos a dejarlo ahí por ahora y como les decía vine de un lugar que me dio paz y quiero terminar con paz el día de hoy aunque mañana me levante dispuesta a la guerra oyeron pero lo que tenía que decirse se los dije cantado bien paso página con ustedes y voy a dar mi última voz que es por Cuba que es la que verdaderamente merece mi atención y ya vieron pues por qué no solamente porque sea mi pueblo no solamente porque mi pueblo se me está muriendo de hambre no sino porque yo si tengo guerreros allá adentro cosas que ustedes no tienen y repito mi pueblo de Cuba ese feriado que te han puesto del día primero al día cinco ojo eso es una gran mentira eso no es un feriado eso es un parón por la dictadura ellos habían hablado de que iban a parar el país lo están haciendo pero bajo una mentira como de las tantas que dicen recuerda pueblo que te van a poner cuatro horas de luz diaria nada más depende de ti que estés alumbrado todo el resto de tu vida y que tus hijos tengan un mejor futuro yo no voy a poner nunca denuncias en mi directa porque de denuncias estás lleno las redes ya no denuncies prepárate te quedaste en tu casa hoy bien perfecto te felicito día 20 de mayo si llegamos allá si no se repito en 11 de julio antes bien para un general para un general cuando ellos pretendan y te quiten los feriados ser tú el que no vayas a trabajar cógete 5 días más si al final esos 5 días de feriados te van a matar de hambre igual y tu familia va a estar enferma igual no vas a tener medicina entonces para un general abajo la dictadura que conte lo estoy diciendo yo abajo la dictadura abajo Díaz-Canel eh lo estoy diciendo yo y mire señora Mazó yo si digo libertad para mis presos políticos yo si me preocupo por los presos políticos incluso tengo familia del 11 de julio presa para que vea que usted no sabe nada de mi tengo un hermano de antes del 11 de julio preso para que vea que usted no sabe nada de mi que sabe usted de lo que yo he sufrido señora que sabe usted de lo que yo vivía allá adentro y los de allá adentro saben lo que yo quise que supiera más bien ubíquese en esos hermanos que tienen que salir de Cuba que ya ahorita están presos Daniel Casarseo le están pidiendo ocho años de prisión eh pero no los utilicen como utilizaron a Eloy Colunga y después lo tiraron después de ponerlo a las redes mira Aymara ese es otro mi hermana para que sepas que también lo utilizaron yo sé que lo utilizaron ya le prometieron Villas y Castilla y después que salió diciendo lo que ellos querían de decirlo salieron diciendo que era un chivatón cuando a mí me conta y espero que no equivocarme nuevamente con él que no lo es conocí a Eloy Colunga como lo conocieron muchos hermanos durante años pero ellos siguen utilizando a la gente de Cuba que puedan utilizarla en contra de María Teresa Rafael ojo el silio ojo cubano ojo mundo esta gente tratan de esparcir un veneno pero busquen un solo cubano de dentro de Cuba que hablen como los que yo estoy poniendo aquí los que ellos han sacado han sido comprados y después ellos mismos lo han tirado como chivatones como mentirosos ellos mismos después de utilizarlo así mismo es utilizaron a Colunga y después lo tiraron de G2 y así hacen con muchísimas personas mira ahora mismo ellos no lo han dicho con las palabras exactas pero a Aymara no vaya el cartel y lo puso ella misma como dijeron ahí porque lo dijeron que a lo mejor el cartel del portal de su casa después que dijeron que tú lo habías puesto mi hermana María Teresa dijeron ahí en el programa de Moripi que a lo mejor lo puso ella misma a quien se le cree entonces utilizan a las personas dentro de Cuba dentro de Cuba lo utilizan ya no más cubano no te dejes utilizar más lo que vayas a hacer en Cuba hazlo por tu libertad hazlo por el compromiso contigo mismo contigo contigo mismo si hiciste o no hiciste haz como un clandestino lucha por tu libertad aquí y si vas a salir gritando no dejes que ellos se te acerquen solamente te digo eso el clan de los distractores bueno ustedes le dicen distractores Efraín yo le digo otra cosa pero no al final tiene el mismo objetivo el mismitico objetivo y nada por lo de Cuba el mensaje está dado el mensaje está dado no te dejes engañar por la dictadura del primero al cinco no hay feriado nunca lo vieron y no es que el desfile lo vas a hacer el día cinco no señor a por chinchín que yo recuerde hasta yo bien no se desfilaba que yo recuerde ellos ellos lo que te están parando el país tú no te estás dando cuenta para ver por donde raspan un poco de petróleo o esperar esos barcos que desvían por un lado y que lleguen con el buchito que van a llegar a Cuba ok no te dejes engañar no te dejes engañar no te dejes convencer con más mentiras y bueno los dejo hermano gracias por haber estado aquí en la directa pero el mensaje para los distractores bajanda bajanda que miren ustedes me lo mandaron a decir a mí ¿verdad linda? tic-toc 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 y no precisamente el de las redes tú me lo mandaste a decir a mí ¿te acuerdas? tranquila que todo llega corazón todo llega libertad para los presos políticos perdónenme que esté así tan pasiva es que sé que alguien necesita también un poco un poco de pasividad porque a partir de mañana la guerra empieza lindito rey ven a mi perfil ven temprano que a nosotros vives te estoy invitando y cuando quieras haz más mujer tú pa tú como tú quieras mira shh 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 aguanta presión como dices tú aguántala ven eso gracias jefren por haber estado aquí gracias mi hermana gracias 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 maría teresa rafaeli gracias por ser como eres y bueno creo que me dijeron que por ahí anda un meme que yo te amo sí te tengo aquí porque eres la guerrera hija de león de judas incansable con batería de litio con batería de litio mi hermana me siento cuidosa de poderte amar así y me siento cuidosa de estar al lado de tuyo y disculpa jamás en la vida te había pedido una disculpa porque cuando te conocí te conocí como casi parecido eres muy especial mami eres muy especial sigue siendo la voz que levanta el pueblo de cuba y olvídate de esos olvídate de esos detractores como le dicen ustedes y depredadores como le digo yo que eso es lo que son agentes de opinión agentes de opinión tú maría teresa rafaeli aunque te digan que no te estás ganando el amor del pueblo cubano ellos dicen que no para que una mentira se convierta en verdad te estás ganando el amor del pueblo cubano mi hermana y no te lo digo yo te lo siguen diciendo tu gente arriba hija del león de judas Dios te bendiga libertad para los presos políticos y que Dios me bendiga a mi Cuba y que Dios me los bendiga a todos ustedes créanme que hoy estoy más llena de bendición de lo que ustedes pueden imaginarse porque creo que he limpiado un poquito mi corazón mañana depredadores y detractores mañana es otro día mañana estoy dispuesta a la guerra los quiero mucho Dios me los bendiga que no me los bendiga me los bendiga